Pero tenemos una información de último minuto, contigo, ¿en qué pasa? Sí, Radio UCB de Viña del Mar acaba de tuitear lo siguiente Fiscalía pide firma mensual y arraigo para Pablo Maquena Además de alejamiento a la víctima ¿Nos puede explicar qué pasa entonces, Carlos? Además de qué, ¿en qué pasa? Alejamiento de la víctima Hay formalización Claro, eso quiere decir que fue formalizado Hay cargo Insisto, formalizar no implica condenar, ni mucho menos Sino que implica solamente el hecho que el Ministerio Público En presencia de un juez de garantía Le comunica a Pablo Maquena, al imputado Que a partir de este momento Va a empezar a ser investigado por tales y cuales hechos Que los tienen que haber descrito brevemente en esa audiencia Y a partir de ese momento El fiscal queda habilitado para pedir medidas cautelares Y tú dices que las medidas cautelares Pero antes hay el establecimiento de un tipo, ¿cierto? Exactamente O sea, un delito concreto Exacto O sea, el fiscal tiene que explicarle al juez El porqué Bueno, primero tienen que haber controlado la legalidad de la detención Que era el primer paso que estaba pendiente Una vez chequeado eso Y quizá haya controlado que la legalidad de la detención O sea, que la detención había sido Bajo los estándares Había sido legal Se pasa al siguiente paso Si es que el Ministerio Público decide ¿Hay pruebas involucradas acá? Sí ¿Para formalizar significa que se tuvieron que mostrar algún tipo de... Para formalizar, yo creo que en este caso no creo que se hayan mostrado... Más allá de los testimonios Más pruebas porque las medidas cautelares que se pidieron son bastante poco invasivas Por lo tanto, es poco lo que tienen que justificar Entiendo que se pidió arraigo y se estuvo... Arraigo, firma mensual y que no se acerque a la víctima Esas son las medidas Ojo cuando también empiecen a decir los medios de comunicación Que no se decretaron medidas cautelares Porque la gente asocia que medidas cautelares solamente están presos Aquí sí hay medidas cautelares que son... Arraigo y firma Muchachos, además de llegar las imágenes de la madre entrando a la Fiscalía Hace instantes, en exclusiva, los tenemos aquí en Intruso Vean lo que está pasando Esto es cuando ella se encuentra llegando a la Fiscalía Hay testigos que indican que todo esto es completamente distinto ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Es verdad que tu hija ayer fue interrogada? ¿Es verdad que tu hija ayer fue interrogada? María, si tú hemos estado hablando solamente con el matinal, bienvenido ¿Por qué eso? Por favor No podemos avanzar María ¿Por qué no quieres hablar? ¿Por qué no quieres hablar ahora con los medios? María fue el que madre de esta pequeña ¿Qué pasó en tu padre? ¿Qué es lo que pasó en tu programa? ¿Qué pasó en esa zona? Permiso, permiso, por favor Digo, María, ¿qué han dicho? Por favor, ¿me pueden dejar pasar? María, ¿hay testigos que han dicho? ¿Me pueden dejar pasar? ¿Qué opinas de los testigos que salen hablando? Dicen que tu versión es mentira ¿Qué opinas de los testigos que salen hablando dicen que tu versión es mentira? Pero déjenme, pero por favor, respétenme, por favor, respétenme, respétenme a mi hija, por favor ¿Por qué no quiere hablar? Porque no voy a hablar, no voy a hablar nada ¿Por qué cambiaste de opinión? No voy a hablar nada ¿Por qué no quiere hablar, María? No voy a hablar nada, 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 nada Permiso, por favor ¿Qué pena esperas para Pablo Maquina? ¿Vanís? ¿Sabes cómo es el pasado? ¿Hay testigos que dicen que tus discursos? María, mi hija está mal, mi hija está mal ¿Eso quieren saber? Mi hija está mal Ahora, María, el video, el video según indica el abogado defensor En un momento se ve un tipo de caos total a la llegada a tribunales de la madre de la menor, María Fuentes Se realice esta formalización No, muchachos Tenemos los antecedentes que les prometimos sobre María Fuentes Pereda Conti Canem tiene su antecedente Te pediría, Carlos Durán, por favor, si puedes venir para acá Para que acompañes a Conti Porque tiene el momento Cuando ayer nos enteramos de la noticia También queríamos saber un poco Hicimos una investigación periodística Y buscamos los antecedentes de María Fuentes Pereda Carlos, acá están los antecedentes Porque finalmente queríamos también saber un poco de las dos partes Hay una que me preocupa, es esta Sí, a ver, esta María Fuentes Pereda denunció el 16 de febrero del año pasado A dos personas por violación a una mayor de 14 años y homicidio Pero estas dos personas quedaron en libertad Este es uno de los primeros antecedentes, Carlos Y además encontramos otra antecedentes de la mamá de la supuesta víctima En donde hurto simple Por un valor de media menos de 4 DM Ella acusa o fue acusada Acusada, todo esto son acusadas Ok También lesiones leves Amenazas Simples contra personas y propiedades Hurto Daños simples Hurto simple Son varias las causas que tiene María Perea María Fuentes Pereda Sí, revisa los casos por mientras Porque hay que aclarar a la gente en su casa Que aparte, aunque una persona tenga antecedentes Tanto el padre como la madre También tienen el derecho Y en muchos casos hay gente que está en la cárcel Los papás han abandonado a sus hijos Y esos hijos también tienen el derecho, esos niños, de presentar cargo En el caso que sean abusados No estamos diciendo que por eso hay cero creibilidad En este caso específicamente Quería preguntarte, Carlos Si le hace daño esto al juicio Al que tenga su antecedente Que ella ya tenga una acusación anterior contra otra persona Y que esa persona haya salido también declarando culpable Pero vuelvo a repetir, dejar en claro Que hay muchas personas No significa eso que todos los pedóferos van a ir a violar A los hijos de la gente que está en la cárcel Porque significa que tienen antecedentes Carlos Sí, o sea, desde luego que Si hay antecedentes Al menos aquí no se ve ninguno traducido en condena Pero si es que hay antecedentes De que es una persona que ha tenido Harto contacto con el sistema al menos O sea, eso es algo que sí se puede Efectivamente decir hoy día Más allá de los resultados Eso también van configurando Un cierto perfil Una cierta personalidad Y más todavía es que hay situaciones Que tienen que ver precisamente con otros delitos sexuales No digo que por el hecho de que haya estos antecedentes O estas denuncias O estos procesos que se hayan echado a andar en algún minuto Eso quiere decir que por lo tanto este caso Es un nuevo cuento del lobo Pero sí son antecedentes importantes Que contribuyen Porque además en este caso se presenta una dificultad O se podría presentar una dificultad para la defensa Que sería por ejemplo poder periciar a la madre Porque se podría discutir si la madre Es objeto o no de poder ser periciada Como un objeto dentro del proceso A la menor desde luego Pero a la madre podría ser difícil Podría ser difícil tratar de extraerle un examen Una pericia donde se determine su estructura de personalidad Y esos exámenes son bastante reveladores Aunque uno crea que no Si yo miro en Google Lo que hay que contestar en el Rocher No, son bastante reveladores Lamentablemente esas pericias también pueden ser rebatidas Si uno tiene el dinero suficiente para contratar a otro perito Y eso es lo que a mí me da pena finalmente Es que en estas cacerías de brujas Cuando no esperamos a tener los antecedentes Finalmente sentamos un precedente Para que sea la gente que no tiene dinero para defenderse Que no tiene dinero para contratar peritos La tiramos a la hoguera Por eso lo que pido yo es cautela Finalmente Y no andar diciendo si esto es verdad o esto es mentira finalmente Ahora quiero hacerte una pregunta Quiero volver para que a la gente le quede claro Esto de que se pide una medida cautelar ¿Quiere decir que existen pruebas de que esto puede ser verdad? ¿O se está pidiendo una medida cautelar solo para tener cautela? No, no, no ¿Puede ser claro y hablarnos como con peras y manzanas por favor? Sí, sí, sí Hoy día, bueno, lo que acabamos de ver Y lo que se acaba de determinar es la formalización de Según lo dice un portón Según lo que tuiteó el... Radio UCB Radio UCB Habría sido formalizado Lo que implica que el Ministerio Público Llevó este caso al tribunal Al juzgado de garantía Porque en esta etapa estamos en tribunal de garantía todavía Lo llevó al tribunal Le contó al juez Mire, tengo este señor Lo tengo en detención por tales y cuales hechos Se lo expuso al juez Le comunicó a él formalmente que a partir de este momento va a empezar a ser investigado Lo que quiere decir que como hay una investigación Hoy día se hizo una investigación Se tiene que fijar un plazo Que es un máximo legal de dos años Me imagino que en este caso tiene que fijar un plazo Inferior Y comienza la investigación en forma formalizada o formal Lo que quiere decir que el Ministerio Público puede empezar a ocupar sus tentáculos de investigación Es decir, a las policías Puede empezar a hacer diligencia Es solo eso Exactamente Perfecto En esta misma etapa La defensa Según la estrategia que adopte la defensa Puede empezar a aportar antecedentes a la carpeta que le sirvan O se los puede reservar para un eventual juicio En fin Recién se echa a caminar la investigación y estas medidas cautelares Producto de una formalización Se adoptan medidas cautelares Y las medidas cautelares que se adoptaron son las menos invasivas Por lo tanto no se ha determinado al menos que la circulación libre Hoy día de Pablo Maquena vaya a constituir un peligro O sea, está arraigado Una pregunta simple y cortita Por favor En tu experiencia ¿Te parece, te huele aquí que hay una intención del de la madre De figurar y de armar algo con esto Porque es una persona pública Pablo Maquena? Una opinión tuya, no una base legal Porque tú has visto mucho más de estos casos Perdón, antes que le respondas Que ha llegado una información en el último minuto Por eso te decía Y ahí quiero también que entres a responder Lo mismo que estabas preguntando Sí, tengo información de lo que está pasando en este minuto En la Fiscalía A ver Me dicen lo siguiente La interacción de Pablo y la niña dura 16 segundos El día del incidente le hicieron exámenes Y no tenía rastros de haber sido tocada En el video no se ve que Pablo la toque Estos antecedentes Son de la Defensoría Me están llegando ahora en este presentante Lo que se está hablando Y lo que dice la Defensoría ¿Qué te parece a ti, Carlos? Que no hayan, que le hayan hecho las pericias Y que no haya indicios de que haya sido tocada? Bueno, primero digamos que Al hablar de Defensoría Estamos hablando de un organismo diferente A el Ministerio Público La Defensoría Penal Pública Es un organismo vinculado al Estado A través del Ministerio de Justicia Que precisamente garantiza O satisface la garantía constitucional Que tienen todas las personas De tener defensa en un juicio Cuando no consten con un abogado particular No es cuando no cuenten con recursos O sea, la Defensoría Penal Pública Si hay personas con recursos económicos Que van a ser atendidos por ellos Tienen un arancel Y cobran un horario Digamos, similar O quizá un poco más bajo Que los del abogado Pero al menos Pablo Maquina Hasta esta etapa Parece que está con Defensoría Penal Pública Al lado O sea, no tiene un abogado particular Todavía que lo esté defendiendo No sé si va a seguir Con la Defensoría Penal Pública O va a contratar los servicios De un abogado particular que lo defiende Solo tendrá que ver Él y su familia Y si hay una decisión estratégica Respecto del proceso Si la Defensoría O los elementos que tiene la Defensoría O los grandes elementos de la Defensoría Son eso, me imagino que Sobre la base de esos elementos Van a construir Lo que se llama Y que ambas partes tienen que hacer En estos casos Tanto la Defensoría Como la Fiscalía Se construye lo que se llama La teoría del caso O sea, en dos o tres palabras O en una pequeña frase corta Decir lo que hay detrás de esto O sea, la Fiscalía va a decir Su teoría del caso va a decir Niña de nueve años Fue abusada por hombre ebrio En un casino de Viña del Mar Y la teoría del caso De la Defensoría Probablemente sea Hombre ebrio Se acercó a una niña Porque le llamó la atención Que estaba sola Y al pararse Le tocó la rodilla Y siguió circulando Muchachos Son los dos La Fiscal Vio el video Y empezó a relatarlo En estos momentos En el tribunal Lo que aparece en el video Tenemos la periodista Alicia Cárdenas Quien escuchó el relato De esta Fiscal ¿Lo escuchas Alicia? Sí, pero te escucho muy bien Te cuento que estoy acá En la audiencia Y lo que contaba la Fiscal ¿Y no hay contacto con la menor? ¿Hay cero contacto con la menor? ¿La tocada de la pierna? ¿El abrazarlo? ¿Eso no existe? No Eso es lo que la Fiscal Vio en el video Perdón Entonces hay cero contacto Porque se hablaba El toque de la rodilla Descartado El abrazo descartado Pero se apoya Perdón ¿Eso qué fuente tiene? La Fiscal Está Es lo que la Fiscal Acabamos de decir Lo que la Fiscal Es que no hay una Fiscal Es un Fiscal Bueno Están diciendo La Fiscal A ver Alicia ¿Es Fiscal o la Fiscal? Porque nos están viendo Por otro lado Es la Fiscal Ok Es la Fiscal Y le estamos explicando Camila Giles Que es la Fiscal La que está en el tribunal Relatando lo que pasó el video Continúe Alicia ¿Qué más aparece? Eso básicamente Es lo que relató la Fiscal Y lo que están haciendo Es relatar Testimonio por testimonio Testimonio que dicen Los testigos El testimonio que dijo La niña La menor El testimonio que dio La mamá Pero lo importante acá Es lo que dijo La Fiscal Porque ella vio el video Ok Cuando tú dices Que se le cayó a él ¿Se le cayó algo O a ella, a la niña? A él Se le cayó algo Lo recoge y se va Ok Entonces Volvemos a descartar No hay toque de rodilla No hay toque de pierna No hay abrazo O sea Ahí habla de que hay Una conversación Entre Pablo Maqueda Y la menor Hay una interacción De 16 segundos Aproximadamente Ya, pero cuando dices eso ¿A qué te refieres? ¿Qué dice la Fiscal? ¿Que hablaron? ¿Están conversando? ¿Eso o sea? Sí, la Fiscal dice Que como que conversaron Algunas palabras Hay que recordar la gente Muy cortas Porque Pablo se fue Insisto, perdona la majadería Pero no sé Qué opinión tiene el abogado Si es que me encuentran Que soy... Pero no puede Es altamente improbable Disculpen Que esta información Se entregaba por la Fiscal En primer lugar En este caso Hay un fiscal adjunto Que es un fiscal De sexo masculino En segundo lugar Pudiera ser un ayudante O una persona Que forma parte De la Fiscalía Pero no creo Porque además La argumentación Que se está entregando De los 16 segundos Aparentemente Tendría como fuente La Defensoría Que es un organismo Distinto En tercer lugar Es contradictorio Cierto Si hay este antecedente De parte de la Fiscalía Que un juez Haya determinado Que hay formalización De cargos Que es lo que aparentemente Ya hubo Obviamente Entonces perdonen Que les insista Pero creo que hay un error En la información No sé Qué opinión tienes tú Lo que pasa es que Si la fiscal relató eso O relata eso Respecto del video Que sería Aparentemente El medio de prueba Más potente Que tendrían No contribuiría A la postura Al caso del Ministerio Público ¿Y el testimonio de la niña Si no hubiese video No es válido? Bueno El testimonio de la niña Es un testimonio Los peritos No es válido Per se Ni en principio válido Ni en principio inválido Sino que Se debe Desde luego Escuchar A la menor Y Periciar A ese relato O sea Esa Existe Los sistemas Para Como yo les decía Hace un rato Atrás Para chequear La veracidad De lo que los niños Que bueno Me interesa opinar A mi me huele A mi me huele Personalmente Por lo poco que he visto A la señora Y sin saber los antecedentes La señora Pamela Gires Me va a querer matar quizás Que esto quizás Se ha exagerado O se ha armado un poquito En beneficio de esta señora Porque Pablo Maquina Era un personaje público Que más encima Tiene antecedentes Por alcoholismo Por choque Con creo que tiene La licencia Caucada de por día Entonces Y sabe un blanco Más fácil Yo me metí a ver El Facebook De la señora Y en su estado De Facebook Que no sé Si es una prueba legal O de alguna validez Dice Por supuesto que sí Dándoles de qué hablar O sea Ella de cierta manera Me hace entender a mí Que se está jactando Y está gozando De toda la atención Que está recibiendo Lo que no hace Menos válido Su testimonio Pero usted que ha visto Más casos ¿Es común que pase esto? No es común No es común Desde luego Que no es común La actitud De la víctima O de una madre Que Cuyo hijo Ha sufrido un ataque De esta naturaleza Por lo general Desaparece Por así decirlo O se sumerge O se sumerge No es común Que se abra Por mucha presión Que pueda tener De los medios de comunicación No es común Ni tampoco es aconsejable Desde luego El Ministerio Público No tiene La facultad legal Para dar instrucciones A ella De lo que hacer O no hacer Pero No es aconsejable Y eso hace Afecta el testimonio De su hija Sí Desde luego Afecta el caso En general Afecta el caso En general Sin embargo Quiero volver a insistirte Con peras y manzana El hecho que te formalicen Es solo que te están diciendo Formalmente Le estamos avisando Que lo estamos investigando No quiere decir Nada más Porque finalmente Yo puedo acusar A mi vecino A mi vecino Lo formalizan Y yo puedo andar diciendo Ven lo formalizaron Lo formalizaron Este es un cachor de detención Lo que se está haciendo Se hizo en primer lugar El control de detención Y de El control de detención Serían dos audiencias separadas Pero aquí Invisiblemente Porque tienen al imputado Ahí privado de libertad Se pasa inmediatamente A la formalización Que es En dos palabras Es un acto de comunicación Eso es la formalización O sea El fiscal Le dice A el imputado En presencia De un juez de garantía Señor imputado A partir de hoy día Yo lo voy a investigar Por este delito